Hola, hoy vamos a enseñarte los pasos para que sepas cómo cambiar la configuración de tu logotipo y pantalla en SAGE One. En este programa puedes añadir logos a las facturas, facturas rectificativas, presupuestos, etc. Y además, puedes elegir qué plantilla quieres usar para los mismos. Desde la plantilla Resumen, sitúa el cursor sobre la pestaña Configuración. Dentro de la sección Datos comerciales y de facturación, elige la opción Logotipo y plantilla de documento. En esta pantalla puedes incluir un logotipo de empresa y varios logotipos asociados. También podrás elegir entre varias plantillas. Por el momento tienes dos plantillas disponibles, basadas en el producto o basadas en el servicio. Para incluir el logotipo de tu empresa, haz clic sobre el rectángulo que dice Añadir un logotipo. La imagen que subas deberá tener unas dimensiones máximas de 280 x 200 píxeles y no pesar más de 64 kilobytes. También podrás incluir logotipos asociados en caso de que trabajes con algún partner o necesites incluir otro tipo de logos además del de tu compañía. Ten en cuenta que este tipo de logos también deben cumplir los requisitos de dimensiones y pesos mencionados previamente. Por último, podrás elegir Colores y modificar la fuente y el tamaño de la misma. Cuando termines, haz clic en Guardar. Gracias por ver este vídeo.